donde están jorge y michael estos dos jóvenes salieron hacia la chorrera panamá a comprar un auto de lujo pero que les pasó en el camino ellos salieron el primero de octubre del año 2021 hacia la chorrera panamá en un auto particular llevaban en su poder 10.000 dólares en efectivo con este dinero pretendían cerrar la compra de un auto pero el auto en que ellos se transportaban apareció en capira pero sin ellos adentro qué les pasó a jorge y michael la familia de jorge interpone la denuncia ante la fiscalía de atención primaria días después lo hace la familia de michael pero vamos a especular un poco vamos a leer dentro de la noticia como dicen quizás ellos en redes sociales o en algún periódico vieron un auto que les llamó la atención y lo vieron como negocio el auto solo costaba 10.000 dólares aparentemente era un auto de lujo quizás ellos pretendían venderlo en la provincia de chiriquí que los precios son más altos pero realmente no lo sabemos solo estamos especulando pero jorge y michael no aparecen su familia están destrozadas el último informe que da la policía es que su última ubicación fue en la chorrera pero qué les pasó de aquí nos queda una lección que hay que cuidarse de lo que sale en redes sociales o periódicos hay que verificar siempre compren en lugares certificados nunca se dejen llevar por ofertas que tiene alguna información de este caso no duden en llamar a la policía muchas gracias 2 2